¡Suscríbete al canal! Me encanta, luego le vamos a poner mantequilla derretida, ahí estamos, mantequilla derretida, ayúdame a hacer otra, ah no, está bien, perfecto, y azúcar, muy bien, le tiramos azúcar y esto va al horno fuerte, ya cerrás un poquito o no, realmente la tartín de manzanas de hoy queda espectacular, muy rico, gracias Alteña por estas ideas tan creativas y tan ricas. ¡Gracias!